Mi Dios del cielo en esta hermosa hora, dejando sentir su presencia, mi Dios, en esos hermosos cantos, mi Dios, pedimos que sea usted, mi Dios del cielo, quien tenga un ser y corre de sus hijos, de sus hijos, mi Dios, Padre Santo, mi Dios, esta congregación que está reunida en esta hora, mi Dios, delante de su presencia, cada uno, mi Dios del cielo, con sus peticiones, con sus necesidades, cada uno con ese deseo de adorar y bendecir su nombre, sea usted, mi Dios del cielo, tomando en sus manos, mi Dios del cielo, todas nuestras cargas, que se pueda ayudarnos a seguir adelante, mi Dios, tenga misericordia, Padre Santo, somos, Padre Santo, necesitados, venimos durante su presencia, clamándole, mi Dios, pidiéndole, dándole honra y dándole gloria, porque solo en usted, Padre Santo, tenemos esa paz, esa tranquilidad, solo en usted encontramos, Padre Santo, lo que el mundo no nos puede dar, sea su nombre bendito, sobre todas las naciones, mi Dios del cielo, y por los siglos de los siglos, en esta hora, mi Dios del cielo, gracias, le damos, le pedimos, Dios, mi Dios, en su amor y en su bondad, que nos ayude, que tenga misericordia en nosotros, que usted pueda dirigir también, Padre Santo, a cada uno de los hermanos, que traemos privilegios en esta hora, y así también, hay que traer amor y mensaje, que Dios del cielo, la enseñanza de la palabra, le ponemos en sus manos, y pedimos, mi Dios, que Padre Santo, tenga misericordia en su ayuda de cada día, misericordioso sea usted para con cada uno de nosotros, gracias le damos, y le damos honra y gloria, y bendito sea su nombre, por siempre, en esta hora, gracias le damos, Padre mío, amén y amén. Gloria a Dios, bendito Dios, gracias le damos, adiós, por la lectura que hemos traído, y también por este pequeño momento que hemos traído, Dios puede bendecir a cada uno de los hermanos, y vamos a dejar en este momento a nuestra hermana Karen, quien es la encargada de dirigir los cánticos, en esta hora, Dios puede bendecir. Dios te bendiga,kie salvan en este momento, y en este momento a nuestra hermana, Dios te bendiga. Gracias. Aquí caeré en los ojos, en mí, llenándome, saciándome mi ser. Aquí caeré en los ojos, en mí, llenándome, saciándome mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Que mi vida nunca más sea igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. Pero llenar tu trono de adoración, espero adorar, postrado en tu presencia, mi proclamante. La gloria, la gloria, Señor, tú eres santo, solo te canto. Solo te canto, santo, Señor, te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo 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 te adoramos. ¡Gracias por ver el video! 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 de ser, fue ya. Y lo que pasó, Dios lo restaurará. Que el Señor le bendiga. Yo le bendiga, hermano. Mi texto está en Salmo 128. Uno dice, bienaventurado todo el que te manjeo va quedando en sus caminos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mi texto está en Salmo 136, 24. Y dice, y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es un misericordia. Dios le bendiga. Dios le bendiga a vos, hermanos. ¿Cuántos estamos de fiesta? Aleluya. Denle palmas al Señor porque Él está aquí. Y es una gran bendición poder una vez más como jóvenes desempeñar un culto para la gloria del Señor. Mi texto bíblico está en Salmo capítulo 4, versículo 8. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Esto lo decía Salmista David, amados hermanos, era porque el Señor da esa paz. Amén. La paz que ha dado a cada uno de sus hijos. Así que nos gozamos en el Señor y por eso podemos descansar en nuestro lecho por las noches. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedir en nuestro hermano Andy que nos ponga la pista y así vamos a bajar a nuestra hermana Gabriela que la doctora. Gloria a Dios. Gloria. Jesús. ¿Se puede pedir hermanos que se pongan de pie? Por favor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contenta. Tú eres mi adoración y mi eternidad. Y mi eternidad. Y mi eternidad. Mi eternidad. Todo mi eternidad. Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Eres Dios eterno. Solo tú eres puerto. Dios sin compárate. Eres Dios. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. El rejino de alabanza. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contenta. Tú eres mi adoración y mi eternidad. Y mi eternidad. Y mi eternidad. Todo mi imperio es cautivado por tu amor. aleluya. Aleluya. Eres Dios eterno. Sólo tú eres puerto. Dios incomparable Él eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Él es mi Señor Mi salvador Él es Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Él eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Él es mi Señor Mi salvador Él es mi Señor Él es mi salvador Él es mi Señor Él es mi salvador 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 para el Señor, aleluya bendito sea su nombre aleluya le damos gracias a Dios ahora vamos a cantar un coro para que los jóvenes se van a dejar tomar sus asientos aleluya 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 estamos de fiesta con Jesús al cielo que debemos ir y todos reunidos en la mesa el Cristo que va a ser poderos de Dios poderos de Dios hoy ha sido mi primer año hermano y que Dios te bendiga pero aquí quiero decirle una realidad que este año si ha sido una experiencia bien bonita estar en todos los convivios con nuestras hermanas damas nos hemos gozado y nos hemos regocijado en la presencia del Señor hemos tenido unos momentos tan lindos y también el retiro con las damas fue muy precioso yo nunca había estado en un retiro pero bueno convencieron a mi mami de ir pero fue algo muy bonito y nunca me voy a olvidar porque fue mi primer retiro con nuestras hermanas damas amén y este ha sido mi tiempo hermanos y que Dios te bendiga ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! agradecer nuestra hermana Gaby por ese tiempo que ha traído y también damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de participar el grupo de jóvenes Dios nos sigue ayudando cada día y esperamos que ustedes también oren por cada uno de nosotros porque necesitamos su oración estamos gracias a Dios y vamos a hacer pasar también a los sugieres que vamos a consagrar diezmos y ofrendas ¡Aleluya! vamos a dejar a nuestro hermano Jorge que hoy diezmos y ofrendas que el Señor les bendiga amados hermanos puestos en pie y vamos para consagrar los diezmos y las ofrendas Padre eterno que estás en gloria te doy un gracias una vez más Señor por permitirnos Señor estar una vez más en su casa Señor acá reunidos Padre Celestial para adorar y glorificar su santo nombre Señor venimos delante de ustedes Señor en esta hora pidiéndole que sea usted Señor Jesús multiplicando esas ofrendas Padre Celestial que cada uno Padre de mis hermanos Señor ha traído este día Señor para aportar a su obra Señor sea usted multiplicando esas ofrendas al ciento por uno Señor sea usted proveyendo Padre Celestial en cada hogar Señor sea usted proveyendo Padre el pan de cada día Señor sea usted proveyendo Padre al méndigo Señor sea usted proveyendo también al niño huérfano Señor a la viuda Padre Celestial en el nombre de Jesús provee Padre Celestial Padre todo lo necesario Señor usted conoce Señor las necesidades de cada uno Señor sea usted supliendo Padre cada necesidad Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Amén Glorios 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 ¡Gracias! 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 Tú no debes, no debes de darme ahora, puedes prepararte y confíos por los hijos de Dios. El anillo es tu palabra y en tu corazón que habla y en la casa de mi padre morará. Este es el pueblo de Dios que llegaba con poderes. Este es el pueblo de Dios que llegaba con poderes. El poder de Dios ya está aquí. 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 ¡Gracias! 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 usted y yo tenemos este gran privilegio de estar en la casa de Dios algunos amados hermanos en esta fiesta que han estado celebrando que el mundo celebra, mire hermanos, algunos ya no están, la muerte se los llevó pero usted y yo estamos en la casa de Dios, mi cuerpo del cielo que guardamos la esperanza que nos vamos a ir con ese rey lindo que viene un día por esta iglesia amén, gloria a Dios una vez más pues desarrollando un precioso culto verdad a la sociedad de jóvenes para la gloria de Dios y pues desde antes darle gracias a todos los hermanos y hermanas que han orado por este pequeño ministerio para que vaya hacia adelante verdad, en la orden del Señor, es una gran bendición amados hermanos que Dios nos ha permitido un año pues la verdad pues no se trabajó amados hermanos porque como debe de ser no se ha trabajado amén, como tiene que ser, como la palabra destruye, no lo hemos hecho aún todavía hermanos, nos falta pero vamos a, hoy esta noche con la ayuda del Señor a meditar en su palabra y pues vamos a aprender de ella, amén para este nuevo año que viene proyectarnos para la gloria del Señor amén, gloria a Dios así pues vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios porque el tiempo nos apreve busque ahí amados hermanos en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 le vamos a dar lectura en esta noche gloria a Dios segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 alabado sea el Señor cuando lo tenga se pone en pie puesto en pie le vamos a dar lectura a la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios vamos a leer la palabra de Dios y nos dice así procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad gloria a Dios lo leamos una vez más procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad amén oramos Padre nuestro que estás en los cielos damos gracias Señor por tu palabra por tu bendición en esta noche te pedimos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que tú nos hables a través de ella Señor que nos instruyas por medio de ella Padre tus caminos en el nombre de Cristo Jesús te pido Señor en esta noche que seas tu Padre pasando un carbón encendido en mis labios pon esa gracia esas palabras de tu Espíritu en mi ser y que tu amada Iglesia esta noche se pueda gozar en tu bella presencia Espíritu Santo en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Señor a través de ella obrando en nuestros corazones para la gloria del Altísimo en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos Señor atamos al nombre fuerte y reprendemos todo espíritu inmundo Señor lo declaramos libre para tu palabra Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Gloria a Dios bendito sea el Señor glorificamos el nombre de nuestro Dios dice la palabra de Dios amados hermanos Gloria a Dios procurar con diligencia procurar con diligencia perdón procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad oiga lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo gloria sea al Señor hay una palabra amados hermanos ahí que dice procura gloria al Señor usted sabe que es procurar amén gloria a Jesús procura le decía el apóstol Pablo a Timoteo gloria a Dios procurar usted sabe verdad procurar es algo proponerse llegar al final obtener lo que usted se propone gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios y la palabra de Dios le encargaba por medio del apóstol Pablo a Timoteo usted sabía usted sabe quien es Timoteo si gloria al Señor hermano Henry usted sabe quien era Timoteo era un joven verdad gloria a Dios amén así dice la palabra un joven en la cual el apóstol Pablo amados hermanos le enseñó el ministerio de Dios como debería de ser como conducirse y él aprendió mucho de él porque el apóstol Pablo daba ejemplo hermano como un buen obrero gloria a Dios vamos a meditar bajo un pequeño pensamiento y yo le nombré el tema un obrero aprobado un obrero aprobado gloria al Señor un obrero aprobado por eso la lectura dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse y por eso el Señor pues me hablaba mi corazón y le por misericordia le nombramos así un obrero aprobado gloria a Dios hoy en día amados hermanos cuesta hacer la voluntad de Dios verdad cuesta poder llevar el mensaje porque nosotros amados hermanos pues somos salvos verdad por la gracia de Dios y nos cuesta poder poner en práctica la palabra amén pero yo meditando en la palabra de Dios el apóstol el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo por medio de las cartas amén y le recordaba así de esta manera amados hermanos porque más arriba dice recuérdales esto y exhortales delante del Señor a que no contiene sobre palabra la cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes por eso el Señor a través del apóstol Pablo le decía procura con diligencia porque algunos no estaban procurando algunos no procuraban a presentarse como obreros aprobados a Dios gloria al Señor pero mire amados hermanos bendito sea el Señor usted sabe de acuerdo a la palabra que este varón que este joven amados hermanos pues le servía a Dios pero aún el apóstol le recordaba gloria a Dios y decía así de esta manera procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse usted sabe que es un obrero un obrero es un jornalero aquel que gloria al Señor así como algunos de nosotros en un tiempo en el campo verdad haciendo las labores allá como jornalero amén cuántos de algunos fueron jornaleros allá en sus países o no hay aquí gloria a Dios que Dios les bendiga por los que dicen amén un jornalero usted sabe el trabajo que lleva verdad tiene su patrón y lo manda a trabajar este hace la labor y es posible todo el día amén pero comparándolo a la palabra de Dios el obrero el buen obrero que lleva el mensaje yo meditaba en la palabra de Dios hoy en día pues de esos son pocos de esos son pocos amados hermanos gloria al Señor vamos a leer gloria a Dios en el en Mateos capítulo 9 versículo 35 vamos a dar cuenta un poco más adelante vamos a adelantarlo un poquito gloria a Dios Mateos 9 versículo 35 vamos a darle lectura gloria a Dios dice la palabra de Dios recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad toda dolencia en el pueblo gloria al Señor y dice el 36 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desparcidas y des perdón estaban desamparadas y desparcidas como ovejas que no tienen pastor gloria al Señor perdón dispersas ¿verdad? ya no miren tan joven gloria a Dios y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor gloria al Señor vemos como Jesús amados hermanos llevaba el mensaje de la palabra de Dios algunos algunos de los jóvenes hoy en día no quieren servirle a Dios porque piensan de que el evangelio es para es para los viejos dicen uno así ¿verdad? eso no es para mí porque yo estoy joven estos señores como ellos ya vivieron la vida ellos quieren que uno también así que ahora quieren que uno se someta a las cosas de Dios y eso para mí no va es aburrido todos los días quieren pasar en el culto yo creo que son religiosos dicen alguna esta gente porque dicen que no se quede uno de los cultos miren amados hermanos Cristo fue un joven también Cristo fue joven a la edad de 12 años comenzó a predicarles en las sinagogas a los doctos de la ley a los escribas aún hasta los mariseos él les predicaba la palabra y con autoridad con poder y con unción del espíritu y con la revelación de allá arriba amados hermanos no con el conocimiento de hombre sino con la revelación del espíritu santo que estaba en él amén y así quiere también que ahora en día los jóvenes también desde temprana edad le sirvamos a Dios le demos la juventud así por eso como también el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo también así amados hermanos quiere que nosotros procuremos con diligencia ser siervos aprobados para con nuestro Dios amados hermanos yo estudiaba la palabra de Dios amados hermanos y me doy cuenta de que no hay excusas para servirle a Dios no hay excusas para poder servirle a aquel rey que viene un día por su iglesia por aquellos obreros para darle su paga según como haya trabajado aquí en la tierra para él en su viña amén Cristo siendo un joven le servía a Dios predicando el evangelio trayendo las nuevas de salvación predicaba en la sinagoga allá donde estaban todos aquellos doctos de la ley que sabían las escrituras la ley la cual se les había dado en el tiempo de allá de la ley donde era Moisés y todo el pueblo de Israel él se ponía y les predicaba la palabra de Dios testificándole del reino de Dios amados hermanos y siendo un joven pero ahora en día los jóvenes nosotros los jóvenes no tenemos ese empeño en decir voy a servirle a Dios porque mi padre celestial un día vendrá no vemos así amados hermanos sino que lo deleitamos más bien en los afanes en las vanidades porque el proverbista decía que esta vida es paridad de vanidad es pasajera amados hermanos la juventud es pasajera también gloria a Dios cuando de ustedes un día estuvieron jóvenes ahora ya son adultos algunos ya son ancianos así también el joven un día va a ser adulto y va a ser anciano y si no le sirve a Dios cuando se presente delante de Dios no va a ser aprobado va a ser triste porque para él no va a haber recompensa para él no va a haber galardón para él no va a haber vida eterna porque Cristo va a demandar que hiciste por mí va a ser una vergüenza cuando estemos delante de Dios y no hayamos hecho nada como jóvenes y como iglesia para el Señor porque su Señor un día vendrá y le preguntará que hiciste por mí al joven vamos a empezar de los niños al niño hablaste de mí a tus compañeros en la escuela no diga eso hermano los niños que van a saber el niño no si los que sabemos somos los adultos los jóvenes no el niño también sabe que hay un Dios y que hay hay un hijo supremo el que vino a esta tierra a sufrir clavos en la cruz el que derramó sangre y sufrió una corona de espina por usted y por mí siendo tan pecador no siendo digno pero al Cristo de la gloria le plació así dar su vida a la sangre la cruz para que usted también ahora testifique de que él de que él es real de que él viene a traerlo y llevarlo a las mansiones celestiales amén gloria a Dios pero el joven no quiere nada con Dios hoy en día si usted le habla ahí al joven y le dice Cristo te ama amigo te invito vamos a la iglesia si dice pero otro día dice el joven es que fíjense que yo estoy bien ocupado yo tengo que ir con mis amigos tengo una actividad y pues la verdad estoy muy ocupado no creo que pueda y uno en el amor de Cristo verdad será que me puedes regalar tu número de teléfono te voy a hablar para recordarte y poder que nos acompañes y que escuches la palabra porque Dios tiene planes tiene planes grandes en tu vida y se quedan meditando y dicen algunos vamos a ver vamos a tratar de ir solo se excusa hermanos así como un día usted y yo cuando nos predicaron el evangelio y nos invitaron a la iglesia y que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón solo éramos excusa no queríamos nada con el Señor o usted quería algo con el Señor es por eso y me gozo y alabo a Dios que en su infinita misericordia un día llegó aquel barón aquel hermano y me predicó la palabra de Dios y me dijo joven Cristo te ama y tiene planes grandes en tu vida y quiere usarte para la manza de su gloria y yo dije será cierto eso lo que ellos me hablan pero ahora me doy cuenta amados hermanos que Cristo un plan grande tiene en mi vida y es perfecto y a su tiempo lo va a ser perfecto el Señor porque estamos llenos de imperfecciones pero a la medida que le busquemos a la medida que nos santifiquemos para Dios le busquemos al Rey de Reyes y Señor de señores Él nos va a ir puliendo Él nos va a ir creciendo amados hermanos nos va a ir poniendo esa gracia nos va a ir dando sabiduría para que les prediquemos a aquellos que también están sin Cristo sin esperanza apresionados de cadenas de mal hermanos que no pueden ver la luz de Cristo más esa luz de Cristo es la que un día me alumbró a mí usted lo cree o no lo cree en esta noche hermanos y si lo cree de la gloria de Dios alabes de Dios porque un día usted le va a ver y no importa lo que sufra si sufre desprecios del mundo no importa hermanos no le va a importar porque aquel día va a valer la pena un día cuando estemos en la presencia de Dios un día va a valer la pena cuando estemos delante del Rey de Reyes Señor de señores cuando le digas siervo en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te ponte pasa el gozo de tu Señor allí yo me cuando yo leo esa lectura me gozo hermanos y se llena mi corazón de alegría hermanos porque eso va a ser maravilloso amén gloria a Dios y me voy a postrar y le voy a adorar le voy a exaltar y le voy a decir gracias Jesús porque sufriste esclavo en tus manos cuando eran para mi hermanos una espina los pone a llorar hermanos un golpe con el martillo hermanos ahora imagínense usted clavado en una cruz en una godilla de muertos donde la sangre se le acabe o el dolor lo empiece a matar hermanos eso fue tan doloroso para el Cristo de la gloria y más aquellos malignos miren hasta le dieron la lanza en su costado el tiro de gracia como dice la palabra y el Señor aún todavía di hermanos le dijo al Padre Padre perdóname porque no sabe lo que hace si se hubieran dado cuenta hermanos a quien estaban clavando en la cruz yo les aseguro que no hubieran hecho tales cosas con el rey pero es que el plan de Dios es lindo es perfecto hermanos para que oh Dios mío bendito aquellos a los que él venía más ellos no le recibieron pero usted y yo que le recibimos en nuestro corazón los ha dado poder autoridad de ser hechos hijos del altísimo para que llevemos este mensaje a que están perdidos sin Cristo sin esperanza hermanos gloria al Señor por eso yo le ponía un obrero aprobado de parte de Dios ese era mi Cristo hermanos que se despojó de su trono y vino a esta tierra como varón como un niño hermanos creció como un niño y en las escrituras o lo cuente hablando del mensaje de la salvación que se había acercado al reino al reino de esta tierra aleluya de allá arriba había enviado el padre a su hijo con amor para usted y para mí gloria al Señor por eso mire Jesús cuando ya continuó el ministerio dice que recorría Jesús todas las ciudades las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sentado y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo mire gloria al Señor la multitud de hermanos dice la Biblia que le seguían amados hermanos le seguían a él y él con amor amados hermanos me imagino yo me pongo a pensar aquellas grandes multitudes que los rodeaban y él en medio hablándoles del padre hablándoles de la salvación hablándoles del reino de Dios porque esta tierra va a pasar amados hermanos mi juventud va a pasar amados hermanos pero cuando haya trabajado para el reino de la gloria amados hermanos va a ser lindo porque el Señor me va a premiar en aquel día y a usted también y a usted hermano pobre también jovencita te va a premiar el Señor guárdate para él porque él tiene ricos galardones en el reino de Dios y dice la escritura que enseñando en las sinagogas les predicaba el evangelio y sanando toda enfermedad me goce del poder que había en él predicaba las escrituras y enseñaba respecto al reino de Dios y del perdón que venía esta tierra y también cuando habían enfermos hacía misericordia tenía piedad y ponía los ojos sobre aquellos enfermos y solo daba una palabra el poder que hay en la palabra hermano cuando alguien se guarda para Dios se consagra ayuna vigila el respaldo del poder del espíritu allí está hermano cuando usted va a orar por un enfermo olvídese jamás va a salir de allí un enfermo jamás sus ojos van a ver que va a seguir con la enfermedad esta persona va a recibir porque el poder de Dios se va a manifestar en usted porque si usted se guarda para Dios si usted se consagra para Dios cuando usted ponga la mano sobre el enfermo va a sanar hermano también Cristo lo dijo ir y predicar este evangelio enseñando a toda criatura enseñándole haciendo los discípulos y también así orando por los enfermos y ellos recibiendo sanidad miren es que un obrero amados hermanos cuando camina haciendo la voluntad de Dios hace maravillas y no puede decir este cuando se le presente alguien ahí cree que puede orar por mí porque a algunos así hay que no le gusta que los miren cuando están ahí en los shopping son cristianitos así encubiertos les da vergüenza orar hermanos así hay ahora en día en las iglesias yo lo digo aquí verdad porque aquí todavía buscamos la misericordia cuando están ahí una vez yo me recuerdo allá en el salvador cuando un barón pidió oración y un hermano respondió así hermano y por qué y por qué por qué cree usted que esta persona ha desverdijado así no se sentía seguro y a saber cómo andaba delante de Dios se nos va a presentar un momento de que oremos por algo y si nosotros no estamos consagrados para Dios con la unción del espíritu va a ser del consorcio hermanos o por algún endemoniado que de repente salga y necesite oración y si nosotros hermanos no estamos con el poder y el respaldo del espíritu cómo vamos a orar hermanos peligrosos los pueblos ustedes las di también a nosotros si es peligroso hermanos pero mire hermanos cuando usted se consagra para Dios olvídese maravilla el señor va a ser en su vida si no miremos el apóstol Pablo cuando dice que a la hora novena subía al templo la hermosa amados hermanos dice que esto es como a las 3 de la tarde verdad por ahí así verdad que él iba subiendo a orar como acostumbrado hermano con Juan verdad Pedro y Juan verdad perdón Pedro y Juan cuando subían gracias cuando él subía al templo la hermosa amados hermanos un parón que buscaba que andelaba estar en los atrios de Jehová como decía el salmista David verdad que es mejor estar en sus atrios que mil fuera de ellos hermanos porque ahí hay bendición amados hermanos ahí hay unción hay poder hay odio hay gracia hay alegría hay paz hay regocijo y hay benignidad y hay piedad y muchas cosas más amados hermanos en los atrios de Jehová por eso el apóstol gloria al señor Pedro y Juan subían al templo la hora novena dice como acostumbraba la escritura y este estaba orando gloria al señor y estaba uno también allí en la entrada en la puerta dicen que era paralítico usted ya sabe verdad la lectura era paralítico y estaba pidiendo limosna allí y este la gente le daba algunos no le daban me imagino yo y venía en este momento subiendo verdad allí en la casa creo que había entrado iba subiendo allí el apóstol gozoso cantando así como hoy los cristianos hoy en día que cuando anda en la cartera llena gozoso aleluya hermano como está no le bendiga aquí bendecido hermano ha bendecido sierva aleluya así pero cuando no hay nada como está hermano le bendiga aquel que ha estado acaba de pasar la prueba hermano de fuego como está sierva como está sierva dios le bendiga que bendición vale como está y el don ahí más o menos más que me quede sin trabajo y quería pedirle que orara por mí y mire hermanos me gozo porque estos varones mandaban plata así como su servidor que a veces solo la cartera y un puño de aire le acompaña este varón estos varones hermano subían al templo la hermosa gozoso cantándole a dios amado hermano no importa usted el día que no ha dado su cartera está pasando por el juego o ya pasó por el juego no importa gozase porque usted anda con más grande usted anda en poder la unción del espíritu porque el señor por eso lo ha pasado por el juego por eso le permitió una prueba porque lo quiere bendecir lo quiere usar para la gloria de su nombre y si no pasaron por el desierto no hay gloria no hay honra amados hermanos por eso estos varones se gozaban no anduvieran o anduvieran ellos andaban con el juego del espíritu porque cuando dice la palabra de dios que le pedía aquel aquel que pedía en el templo la hermosa le decía dame limona dame limona y cuando dice que aquellos llegaron y se le quedaron viendo que es lo que hicieron hermano pastor que es lo que hicieron ellos dos no tenemos oro ni plata pero hicieron algo algo más lindo que yo meditaba hicieron misericordia la que Cristo hizo por usted y por mí también cuando estábamos podridos en el lodo seragoso ese mismo espíritu que estaba en el hijo del altísimo ese mismo caminaba con el con el apóstol Pedro y Juan y el poder y la unción le caminaba allí junto con él porque dice también así como dice ese coro que no era la sombra ni tampoco Pedro sino el espíritu del nazareno que moraba en él que hacía milagro maravilla amado hermano así joven puede hacer en tu vida si te consagras lo buscas a él así también te puede usar el señor así también puede usar mi vida no tengo plata ni oro le dijo pero lo que tengo te doy oiga las palabras con certeza que estaban seguros de lo que iba a pasar allí algún evento glorioso que no lo puede hacer el hombre sino el poder del espíritu la unción del espíritu levantar a alguien enfermo paralítico amado hermano me gozo cuando leo la escritura ese versículo biblio que le dijo no te doy oro ni plata pero lo que tengo te doy le echó la mano dice y lo hació y lo levantó y al instante dice que los pies torcidos se pararon hermano y en el momento que se paró ahí estaba el espíritu enderezando esos huesos hermano restaurándolo y cuando aquel sintió me imagino yo así como algunos de nosotros cuando estamos enfermos y va el siervo de Dios o la sierva de Dios y llora y llega algo lindo baja algo sobre la cabeza y baja hasta el puerto hasta el puerto de nuestros pies algo calientito algo muy rico hermano esa unción del espíritu hermano haciendo la sanidad nuestra vida oh Dios mío este varón dice la Biblia que saltó y dio gloria a Dios y entró por el templo para que lo viera para que dieran que el poder de Dios es grande y que se había manifestado hermano y dice que da la gloria a Dios la multitud de la veía y decían que no es este el que pedía limona que no es este el limonero si en él decían otros a mi hermano él es el limonero él es el que pedía a la entrada del templo y mire hermano gloria a Dios este varón no se quedó callado glorificaba al Dios altísimo hermano daba gloria al rey hermano porque lo que había hecho era tan grande que el oro ni la plata puede hacer gloria al Señor creo que vamos a volver amados hermanos por aquí donde estamos porque ya me estoy hiriendo gloria al Señor y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas oiga tuvo compasión porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor que no tienen pastor así como un día usted y yo no teníamos un pastor verdad y estábamos allá en el mundo perdidos sin dirección pero vino Cristo y mire que estábamos con una venda que no nos dejaba ver la luz de Cristo pero cuando vino el Señor quitó esa venda con el poder de su palabra y por eso nos gozamos en él por eso le cantamos a él por eso yo me gozo de él porque un día yo sin él sin esperanza me encontraba pero él llegó a mi vida y hoy me tiene aquí sirviendo en lo poquito que puedo hermano pero espero en Dios y espero en su palabra poderle dar más al Señor así usted también cuando pueda dele al Señor dele porque un día el Señor lo va a premiar gloria a Dios dice gloria al Señor mire dice acá en el en el 38 vamos a leer un poquito más dice rodad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies gloria a Dios la mies es mucha a la verdad la mies es mucha pero poco los obreros gloria al Señor pero si usted hoy en día le pregunta bueno le hace la pregunta aquí a mi hermano Jorge gloria al Señor ¿cómo se consiente usted siervo como obrero del Señor si como obrero como un buen obrero gloria al Señor bendito sea el Señor mire la palabra del Señor pues este vemos que nos dice a nosotros porque es para nosotros también rogad pues le decía al Señor de la mies que envía obreros a su mies puedo observar allí de que esto me indica que no hay no hay muchos son poquitos nosotros como iglesia tenemos esa tarea de poder orar y rogar al Padre a rogar rogar al Señor de la mies que envía obreros a trabajar aquí al otro día yo estaba asustado hermano cuando vi tres aquí nomás de barbona gloria a Dios me obligí porque solo tres cuatro creo que habíamos ahí con una hermanita que estaba ahí mire este y cuando se trata pues de ir a evangelizar pues lo cuesta verdad entonces pero leyendo el otro día la palabra de Dios me consuela en aquellos tres jóvenes valientes aquellos tres jóvenes que habían salido de allá de Israel esos tres jóvenes valientes gloria al Señor me consuela la palabra de que no importa amados hermanos si tres años cinco o cuatro o lo que hemos quedado aquí en este ministerio no importa porque cuando buscamos de Dios cuando pedimos al Señor pues yo voy a pedir para la gloria de Dios voy a rogar para que el Señor envíe obreros cuando van a orar hermanos para que el Señor envíe obreros a esta amada iglesia hermanos para que trabajen para que siempre para que la mesa amados hermanos pueda llegar a gloria al Señor esta palabra puedo ver que la mies gloria al Señor pues es mucha y pocos son los obreros la humanidad es grande y pocos son los obreros que llevan el mensaje de salvación para el Señor y para sus almas entonces el Señor aquí le decía a sus discípulos rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros usted y yo tenemos amados hermanos que rogarle nuestras oraciones día y noche rogar al Señor para que envíe obreros gloria al Señor para que pueda venir y trabaje en la viña del Señor amén un obrero es aquel que predica la palabra y procura el bienestar de los demás gloria a Dios en el 36 podemos ver como lo dice al ver la multitud estuvo compasión de ella porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor mire y por acá yo pues ponía una observación y dice un obrero es aquel que predica la palabra y procura el bienestar de los demás Jesús siendo el hijo del Dios altísimo él no tenía necesidad de venir a predicar aquí si él tiene sus ángeles que le alaban día y noche arriba allá están tiene ángeles arcángeles y querubines y serafinoica cuando hablamos de ellos nos imaginamos verdad cosas espirituales cosas muy lindas hermosas que un día si nos esforzamos en la gracia del señor digamos al final también vamos a hacer como ellos dice la palabra mire hermanos el señor pues no teniendo necesidad de venir a esta tierra de llevar el mandato que Dios le había dado amados hermanos pero allí vemos como Cristo vino y fue el mayor el ejemplo el modelo a seguir como obrero amados hermanos que usa la palabra de verdad que no tiene de que avergonzarse amados hermanos uno por eso yo le ponía acá un obrero es aquel que predica la palabra y procura el bienestar de los demás Jesús se preocupaba por los demás no se preocupaba por sí mismo y hoy en día amados hermanos nosotros nos preocupamos por nosotros por el prójimo que está allá afuera perdido sin Cristo y sin esperanza nada yo ya soy salvo gloria a Dios y no pues y lo sometemos y buscamos de Dios y no le voy a decir que es malo claro eso es bueno para su vida para su alma su espíritu para que se nutra amados hermanos su espíritu pueda pueda crecer fuerte amén para poder llevar al ministerio de Dios también pero también amados hermanos tenemos que ver el bienestar de los demás cosas que hoy en día no está sucediendo cosas que hoy en día no se mira no se preocupa yo sé que la iglesia hoy en día no se preocupa por su hermano por su vecino y mire que el buen obrero amados hermanos implica poder hacer la voluntad de Dios ir a orar por el enfermo visitar la viuda correcto Dios les diga dice también que darle de comer verdad al ministerioso que más dice hermano ayúdenme a alguien que visitar los presos oiga cosas que hoy en día no se mire visitar los presos el señor vino y nos dio ejemplo y por eso hermano nosotros ya que mire ya que nosotros no podemos visitar los presos porque para eso necesita permisos y ir allá adentro verdad no solo va a llegar uno y tocar la puerta allí más que uno no tiene papá ven para acá ven para su país a predicar allá a predicar allá hermano aleluya pero ya que no podemos hermanos predicar ir allá aquí está la clave rogar al señor de la mies rogar hermanos para que pille aquellos que tienen pues papelito allí que Dios les ha permitido en esta nación y que vayan a predicar hermanos y algunos que de los que estamos aquí de los que están acá ya me hago yo también porque voy a entender amén gloria al señor aleluya y para lo que el hombre es imposible para el señor es posible hermanos amén cuando lo creen y vamos a ir a predicar el evangelio a esos que están allá gloria al señor entonces tenemos que rogar al señor de la mies para que pille obreros y pues de los de aquí los que tienen que los levante el señor y vayan a predicar la palabra también para que esta iglesia sea notoria sea ejemplo también para las demás amén gloria a dios mire entonces me gozaba al ver que jesús también este pues no él miraba el bienestar de los demás verdad porque él no dice la escritura que es de ti enfermo no dice que 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 este tenía necesidad de casa de carro así como algunos nosotros tenemos bueno yo no tengo claro que tengo una y el mío de fuego aunque no lo veo pero lo siento porque rato que siento un juego que me que me llena de gozo que me hace olvidar hermano que a veces no tengo pero me llena de gozo porque tengo a ese juego lindo del espíritu el que usted tiene el que Dios le ha dado a usted también lo que pasa es que a veces somos incrédulos no lo deja ver la incredulidad ni sentir mire entonces el señor este miraba y procuraba el bienestar de los demás por eso yo le ponía acá un obrero es aquel que predica la palabra y procura el bienestar de los demás desde el versículo 36 lo vemos como jesucristo miraba el bienestar de los demás verdad no lo del mismo sino el bienestar de los demás gloria al señor ahora dice la palabra de Dios en Ezequiel 3 17 le vamos a ver como dice amados hermanos gloria a Dios miren este Ezequiel aleluya 3 17 miren como dice gloria al señor hijo de hombre yo te he puesto para talaria a la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y la y los amonestarás de mi parte ¿sigo? sí sí cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestare no le amonestare ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre le amonestare de tu mano ¿sigo? sí pero si tú amonestare al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma ¿sigo? hasta ahí gloria a Dios gloria a Dios aleluya miren amados hermanos miren amados hermanos el Señor pues daba a través de Ezequiel esta palabra al pueblo de Israel gloria al Señor y dice aconteció que en el cabo de los siete perdón hijo de hombre está refiriéndose gloria al Señor ¿a quién amados hermanos? hijo de hombre al siervo de Dios ¿verdad? ¿lo vio Dios? amén bien esta noche nosotros hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su alma de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano oigan lo duro hermanos y hermanos el Señor me ha puesto con atalaya a aquel varón a su pueblo Israel y que pudiera estar presto usted sabe que es un atalaya ¿verdad? por ahí dijo mi hermano ahí ya ha llegado el atalaya ahora en día es el predicador el evangelista el misionero que anuncie el reino de Dios que anuncie la palabra de Dios pero hoy en día algunos no queremos y va a ser triste porque usted que va al trabajo y pues conoció algunos dos amigos tres amigos y teniendo la oportunidad de hablarle de hacerle percibir que viene los juicios de Dios a esta tierra o que de repente por ahí la muerte lo puede sorprender predicarle la palabra de Dios el mensaje de salvación así como un día vino también un siervo de Dios y predicó nuestra vida así mismo también en Ezequiel así el señor le estaba hablando hijo de hombre hijo de hombre yo te he puesto por Atalaya así usted como Atalaya lo ha puesto el señor también no solo para que esté aquí en la iglesia sino para que salga a predicar el evangelio para que salgamos hermano a predicar la palabra de Dios le prediquemos al amigo en el trabajo le predique la amiga a su amiga en la escuela en el colegio que le predique también así amados hermanos pues a todo el que Dios le permita amén y hacerle percibir de que los juicios de Dios vienen a esta tierra y que si no se arrepiente amén lastimosamente va a morir y sin esperanza amén pero lo triste y lo duro es que si usted y yo no lo hacemos esa sangre Dios la va a demandar de nuestras manos yo no quiero que el Señor vaya a mandar sangre ajena yo no quiero eso hermano o usted quiere eso a cuantos le ha llegado la oportunidad de que alguno hasta se ha hecho amigo y usted pues no le ha podido nunca le digo Cristo te ama a veces hermano lo olvidamos y o lo da lo da pena mas si es una una muchacha es joven va si es una muchacha y como ahora digan los joven hermano quieren andar así a la moda así como su servidor va algo lambidito como que la banca lo lambió y con un corte con un estilito así así como siento no queremos ser humildes sencillos de corazón como Cristo lo está pidiendo entonces el joven no le habla mas si es carnudo mas si es carnudo el joven verdad no leemos la Biblia agarramos el teléfono y miren que publicó la lo guarda ni cinco minutos lo saca me va a responder yo la he tenido en el pelo porque no me grito y por eso la ha dicho la mala ay ya me contestó ya nos agarra de caminar hasta mas bonito pero de Cristo no le hablamos no le hablamos de Cristo hermanos y se lo estoy testificando porque yo he pasado así momentos así también porque he tenido pena y y y he tenido el pensar de que puede ser hasta mi novia oiga bien como es el pensamiento de ruin hermanos de uno en la tarde pero cuando anda en el espíritu hermanos el pensamiento es hablar hacerse obrero de Dios altísimo hablar y predicar el evangelio impundirlo para que aquella amiga se lo pase a otra amiga hermanos eso es una gran bendición pero mire al señor a los jóvenes nos ha puesto como atalaya aquí a mi también pero cuesta ¿verdad? cuesta hermano algunos no queremos queremos más andar en la carne ¿verdad? andar en la carne en el espíritu no nos preocupamos por estar así un poco flacios para que las puertas los miren pero predicar las palabras no nos gusta ver teléfono nos nos gusta redes sociales nos gustan ahí estamos metidos y viendo a ver que publicó Julano y viendo que publicó Julana y se va a la cama llegó la noche los hijos de los padres y se acuestan hermanos y hasta se mozan aquí así y ahí están debajo de la cobija hijo ya te dormiste vamos a orar no papi ay ay ya oré oye ya oré papi ya oré ya oré ya oré ya oré ya oré ya oré porque mañana van a estudiar y tu trabajo es estudiar aprender porque un día te va a servir mi sacrificio que te estoy dando te va a servir apriete para que no estés como yo porque enviado ahí todo cansado hasta patojito pero ahí va ahí va de pelado ¿cuántos vamos a quedar a vigilia hoy? y algunos así mañana trabajan ¿por qué? el compromiso con sus hijos pero hoy el joven no quiere honrar al padre el joven no quiere honrar al padre el padre que tanto se esfuerza y le da consejos al hijo y el joven no quiere agarrarlos mire y también no solo los jóvenes porque solo los jóvenes veo yo que el señor nos quiere hablar también los adultos hermanos los adultos no les fallan mire la biblia olvidan hermanos la biblia la olvida pero este león no lo olvidan y mire hasta los viejitos para el corno hasta los viejitos hermanos no hombre yo creía un día estaba sentado venía del trabajo hermano y este estaba llamando a mi hermano que me fuera recoger ahí al fresco entonces y me senté en una banca tranquilo cantando en mi coro estaba entonces y a ratito rato yo sentaba un señor un señor como le da 60 años por ahí o algunos 58 años y mire hermano yo pensé que me iba a hablar o a decir algo como estas muchacho yo vine de trabajo no se sacó el teléfono y a reírse con el teléfono me saqué el teléfono y me quedo viendo y así mire hermano y me volvió a ver a ver en que estaba yo también y entonces yo estaba buscando el nombre para el hermano entonces y me dice oíganme dijo ¿y usted tiene el teléfono? que preguntita le dio porque nosotros los jóvenes nos puede dar falta la biblia hermano pero el fe no ahí están los pendientes se acaba la carga están cargados y ahí están trabajando los viejos están bien porque así me di cuenta yo ese día y mire hermano y para colmo ni podía usarlo me dice fíjense que no me sé la clave y me dijo no me sé la clave y me dijo yo me he olvidado y no será que me puede abrir otro usted me dijo y yo en vez de reprenderlo hermano y de hablarle del amor de Cristo y de la salvación como atalaya de Dios hermano ahí con el teléfono y con con el mismo pensamiento este tiene Facebook yo tengo Facebook señor señor quiero predicar pero mi testimonio donde queda Dios mío bendito y mire que yo combatí el Espíritu el Espíritu reargullando mi corazón hermano el Espíritu la palabra ardiendo en mi corazón también hermano pero por eso hoy en día las iglesias no prosperan porque están dormidas hermano mire un gran yugo que el diablo les ha puesto y ni cuenta nos hemos dado hermano de ver solo para abajo solo para abajo solo para abajo y solo puchando el teléfono así mire hermano más el Señor lo ha puesto como atalayas nos tenemos para arriba hermano arguidos porque vuestra religión se acerque hermano y vamos a tener el Cristo la gloria que le va a venir a esta iglesia y por eso los quiere como buenos atalayas no como ciegos inútiles de su viña amén gloria al Señor oh pero que los que los que nos nombren así salmistas 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 esto es lindo ¿verdad? o que lo llamen oye Julano nuestro hermano invitado y gloria al Señor predicador y doctor tal vez no es ni doctor ya le nombran doctor hermano también imagínate hoy tenemos a un invitado de Tegar Carolina ya dice un evangelista y le damos la bienvenida y todo el mundo le lucha a ver gloria a Dios pero cuando aquí uno que está buscando la misericordia de Dios para que el Señor lo use para que le abran tiempo aquí para que se predique la sana doctrina a ese no lo miran hermano como lo ven todo así como como un hombre el de casa no lo quiere el de Ayahuana le hacemos pum y ni sabemos cómo anda para cómo aquí los de la iglesia sabemos cómo algunos andan ¿verdad? porque el Señor y mire y este lugar es santo no parece este lugar pues así a la vista humana no podemos verlo los ángeles de Dios en este lugar no podemos ver con estos ojos carnales hermano pero cuando andamos en el espíritu entre el espíritu desde que usted entra a esa puerta y usted siente aquí Dios le bendiga hermano bendecido hermano vamos a gozar amén hermano gloria al Señor vamos a gozar lo más se siente que es así y usted mire según el deseo que trae de adorar a Dios usted ni cree pues es así usted se enfoca se sienta y se concentra en el Altísimo aleluya aleluya alabos por usted y por mí y tierra sus ojos y empieza a adorar al Señor aleluya hombre yo le digo aleluya que siente una gran bendición hermano aleluya que siente una gran bendición esto es adquirir conocimiento y sabiduría hermano estando en la casa de Dios hermano sentir el poder la gracia de Dios que fluye así en las alabanzas hermano cuando usted le está cantando al Altísimo usted está elevando su canto al Señor y está subiendo al trono de la gracia si bien está en la carne hermano como va te va a gozar que mire y mire y hasta los incomoda hermano estar ahí en las sillas bien gloria al Señor pero el Señor quiere hermanos hermanos que nosotros seamos atalaya atalaya en la cual podamos predicar su palabra su santo evangelio amén gloria al Señor buenos obreros en su viña bendito sea el Señor vamos a ver 33 9 ese quien 33 aleluya 33 1 hasta 9 vamos gloria a Dios gloria a Cristo dice la palabra vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra al pueblo y la tierra tomare un hombre de su territorio y los pusiere por atalaya y el y el y el venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiera y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza y si y si y sonido de la trompeta el sonido de la trompeta oyó y no se apercibiera su sangre será sobre el mas el que se apercibiera el que se apercibiera librara su vida gloria señor mire pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se percibiera y viniendo la espada y viene de él y viene de él alguno este fue tomado por causa de su pecado pero de manera su sangre pero demandaré su sangre de mano del atalaya y a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirá la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte cuando yo digiere al impío impío de cierto morirás y tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú hubiera y si hubies y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida gloria al señor ahí podemos ver hermanos que el señor pues le encarga que amoneste verdad gloria al señor así usted y yo pues tenemos que hacer amados hermanos amonestar gloria al señor de parte del señor a que tenemos que predicar esta palabra verdad el santo evangelio del señor para conducirnos en la obra de dios y que pueda crecer amén para que hayan obreros también dentro de de la obra del señor en la cual puedan servir a dios verdad con amor con alegría gloria al señor vamos a a leer el último hermanos ya para ir terminando voy a adelantar gloria eh mateo veinte uno al dieciséis gloria 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 a dios 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 aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otro que estaba en la plaza desocupados y le dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron y salió otra vez salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora un décima halló a otro que estaba desocupado y le dijo porque estáis aquí todo el día desocupado le dijeron porque nadie los ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págale en el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros al venir los que habían oído los que habían ido dice cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pasaron que pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito a hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primero porque muchos son llamados más poco a tu vida gloria al señor miren estos obreros gloria al señor tuvieron su pago amén esto simboliza amados hermanos la vida eterna con Cristo amén todo obrero que siembra para el señor para cosechar amén Dios le va a pagar y le va a pagar con algo que no se compre con dinero oro la vida eterna la corona de vida que Cristo ha prometido para usted para mí amén esa es una gran bendición no se goce hermano denle palmas al señor gloria a Dios por eso nosotros hermanos tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios verdad y llevar el mandato que nos ha ha encomendado verdad para que el señor también nos pueda pagar en aquel día va a valer la pena el esfuerzo en poder llevar el mensaje de salvación trabajar en la obra de Dios con amor con empeño por los demás también porque no hay que verlo por nosotros mismos para que los demás puedan ser bendecidos y Dios nos bendiga a nosotros también amén gloria al señor gloria a Cristo gloria a Cristo vamos a dar hasta ahí hermanos hermanos porque si los pasamos no vaya a ser gloria salgan privados gloria gloria a Dios hasta acá hermanos hermanos lo vamos a dar hasta acá y pues esto ha sido para la honra y la gloria de Dios esperando que sea de bendición para usted para mí también para mí y para usted gracias damos a Dios voy a pedir a mi hermano que pase acá y toque el piano quiero tomar una alabanza antes de bajar mi hermanos hermanos gloria a Dios y voy a orar por esta palabra que he predicado con la ayuda de Dios gloria a Dios gracias Padre por tu palabra Señor que es de gran bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret Señor te damos las gracias Señor porque a ti te plació Dios mío poder nos dar la vida Señor la salvación gracias Dios mío y poder también Dios mío llevar un mensaje a las almas necesitadas para poder ser un buen obrero Señor en tu viña ya lo que en este año no pudimos hacer Dios mío este año que viene Padre te pedimos que nos ayudes que nos ayudes Padre a proyectarnos Señor a lograr objetivos grandes Señor en tu viña Señor llevando la palabra Señor al perdido al inconverso Dios mío bendito para que puedan venir a este lugar Señor y te sirvan también como un día llegaron a nuestra vida Padre bendito gracias por rescatarnos de la muerte Dios mío bendito gracias Señor porque ahora estamos en tus manos de amor Padre y creemos Señor que en tu gracia vamos a llegar hasta el fin de la carrera y en aquel día oiremos la trompeta Señor y iremos con aquellos que tú levantes del polvo de la tierra para la gloria de tu nombre Señor Gracias Dios mío bendito gracias Señor bendito eres bendito 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 Gloria a Dios, aleluya Encienda una luz Y déjala brillar Esa luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes caer Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar Esa luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Si Señor A poder Señor Servirte Señor Con empeño Con amor En el nombre de Jesús Padre El ministerio Seas tú bendiciendo Señor de esta iglesia En la cual me permites Trabajar Señor Con mis hermanos Bendice Padre Cada uno de los ministerios Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Así Dios mío Bendito Bendice la vida De nuestro hermano Padre Pastor Jorge Portillo Su esposa Su familia Señores En el nombre de Jesús Te pedimos Padre Que seas tú ayudándonos Señor Para poder trabajar En tu vida Señor Para que en aquel día Padre Podamos tener Esa recompensa Allá Señor Contigo Por la eternidad Gloria a Cristo Jesús Denle fuerte San Pablo Porque son para el Señor Para nuestro Redentor Y quien Jesús Salvador De nuestras almas Vamos a dejar A nuestro Pastor Con nosotros Y nos vamos a seguir gozando Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amado Dios Aleluya 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 Cuando damos un aplauso A Dios Aleluya Amén Hemos oído La trompeta De Dios Amén Gloria al Señor La trompeta De Dios La palabra De Dios Amén Esta palabra Es como una trompeta Que tiene que sonar A nuestros oídos Hermanos Para percibirnos Cada uno de nosotros Amén Gloria al Señor Adoramos a Dios Hermanos Bonita La bonita palabra La que hemos oído En esta noche Solo nos resta A nosotros Nada más que Gloria al Señor Motivarnos Cada día Y hacer siempre Su voluntad Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Amén El tiempo Va avanzando Gloria al Señor Aleluya Tenemos hoy vigilia ¿Cuántos saben eso? Amén Amén Hay vigilia hoy Gloria al Señor Y espero que no nos quedemos Los mismos